La noche de este martes 25 de julio se vio empañada por dos hechos violentos en Barranca Bermeja que cobraron la vida de dos personas y dejaron a tres más heridas. Ambos hechos ocurrieron casi de manera simultánea pasadas las 8 de la noche. En el barrio Jerusalén de la Comuna 3, un grupo de cuatro habitantes en condición de calle departían en un paraje cuando llegaron dos sujetos en motocicleta y abrieron fuego. En este hecho, un hombre de 19 años perdió la vida y tres más resultaron heridos. Acerca al megacolegio llegan dos bandidos en una motocicleta y sin mediar palabra se encontraban unos habitantes en condición de calle en ese sector consumiendo estupefacientes y proceden a efectuarnos disparos. El otro hecho ocurrió en el barrio Alcázar de la Comuna 5, cuando un hombre de 76 años, identificado como Antonio Mantilla, se encontraba sentado en una silla mercedora en el interior de su vivienda, según lo registraron una cámara de seguridad. En este caso, dos hombres en motocicleta se acercaron, le dispararon y le robaron su teléfono celular. Y es en el barrio Alcázar de la Comuna 5. Allí pierde la vida el señor Antonio Mantilla, un adulto mayor de 76 años que se encontraba dentro de su residencia y llegan dos personas en motocicleta, uno de ellos se baja de ella, ingresa a la casa toda vez que la casa se encontraba con la puerta abierta, le hurta un celular y le propina un disparo al señor donde minutos después el señor fallece. Son hechos altamente lamentables para nosotros. El día de hoy vamos a realizar el comité de orden público donde vamos a estudiar la posibilidad de hacer un ofrecimiento, una recompensa por estos dos lamentables hechos que se ocurrieron, a fin de que esa recompensa conduzca a personas que nos puedan dar información que nos permita identificar, judicializar y capturar los responsables de estos dos lamentables hechos ocurridos la noche anterior. Las autoridades representadas por el Teniente Coronel Pedro Bonilla y el Subsecretario de Seguridad William Arias han expresado su preocupación por estos actos de violencia y han hecho un llamado a la colaboración ciudadana para brindar información que permita la captura de los responsables de estos hechos. Invitamos a toda la ciudadanía para que nos ayuden con la información para poder esclarecer este hecho y dar con la captura. La comunidad espera que se esclarezcan estos crímenes y se tomen medidas para mejorar la seguridad en la ciudad.